Buenas tardes, buenas tardes Sí, buenas ¿Con quién conversamos? Con Bismar, ¿cómo va el campeche? ¿Qué pasó con ese Bismar? Por ahí, por ahí Un saludo por ahí a todos, hombre ¿Cuál es tu apellido Bismar? Se me olvida a mí Bismar Jarkin Bismar Jarkin, ¿de dónde nos escucha Bismar? Estoy aquí en Guachipilín de Escazú Guachipilín de Escazú Güey, la vez pasada ganaste premio, fuiste a retirarlo Mirá, vos sabés que no iba a retirar eso ¿Por qué no me explica cómo es la vara? A ver Tienes que meterte ahí en la página de Faranduleando con el Gordo Ahí vas a encontrar información, ahí sale la lista de los ganadores Ahí te dicen dónde puedes ir a retirarlos ¿Y qué es el premio? Es un certificado para ir al Hotel Montecampana Allá en Birrí de Heredia Un hotel de lujo con áreas verdes Eso es calidad Y puedes ir con dos familiares más De un día para otro Entonces voy a llevar a la novia ahí Lleve la novia, no hay ningún problema Correcto Está bien, chavalazo Pura vida, hermano Ok 22, 22, 23, 23 Recordarle a toda nuestra audiencia El 13, el 13, el 13 de febrero Arranca la obra La obra comedia de humor Comedia, como usted le quiera decir Coma callado y orine sentado El 13 de febrero arranca Ya en el colegio de periodistas En el sector de La Sabana Están invitados Ahí van a averiguar ustedes Que de qué se trata Buenas tardes, 22, 22 23, 23 Ya vamos a regresar Vamos a ir a unos cortes comerciales Saludos José Torre Debe estar en sintonía José Torre Te estoy esperando acá Miren que va a venir Buenas tardes Seguimos entonces con el corte comercial Digo, ¿Cuál es su corazón? Bien